Amigos de Avicultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector avícola. De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, este año la participación de los cárnicos brasileños en las importaciones mexicanas podría incrementar hasta 8%, sin embargo, esta cifra aún es pequeña en comparación con la representación de casi 80% que tiene Estados Unidos. En el mismo organismo señalaron que los principales desafíos a los que se enfrenta el sector agroalimentario nacional son la sequía, la falta de financiamiento y el relevo generacional, temas que deben ser atendidos a través de políticas públicas con visión a largo plazo. Como parte de los compromisos de su mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que impulsará la producción cárnica y láctea en Campeche y Tabasco. En el Comecarne y la Canilep indicaron los desafíos a los que se podría enfrentar. El paso del huracán Helen por el sudeste de Estados Unidos provocó afectaciones importantes para la principal zona avícola de ese país, luego de causar interrupciones en el suministro energético y la destrucción de infraestructura en diferentes empresas. La firma brasileña BRF informó que actualmente utiliza energía solar fotovoltaica para la operación de casi 60% de su producción avícola, esto gracias al apoyo que ha brindado a los productores para hacer la transición a este esquema alternativo. Gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Ahora ya están bien informados que pasen un excelente fin de semana.